Muy buena tarde, amigo radioescucha, debatero digital. En el día de hoy queremos poner en el debate la diputación en la República Dominicana. El pueblo elige un diputado para que lo represente en el Congreso y haga la ley que mejore las condiciones de vida de su comunidad. Es la voz de aquellos que decidieron que usted fuera su representante. Pero en los últimos días el gobierno ha designado a varios diputados impuestos en la administración pública. Estos puestos van a dirigir instituciones del sector público. Los que han tenido que renunciar a su diputación para ocupar esos cargos que al parecer tienen mayor empleo, tienen mayor presupuesto, pero se olvidan el compromiso que hicieron con su comunidad de representarlo ante el Congreso. Esta es una situación complicada porque ahora se quiere poner que ese diputado sea como una herencia que le ha dejado su familia. Quieren poner familiares para que ocupen esos lugares en la Cámara de Diputados. Y esto es una aberración porque nadie votó para que los familiares representen a la comunidad. La gente votó por el diputado y eso debe ser tomado en cuenta. Como no hay un método para la sustitución, ni hay una ley que los regule, la gente quiere poner los hijos, la novia, la mamá y otros personajes de la vida para que ocupen esos lugares, y a veces tú ves que un funcionario tiene a su hijo como diputado, cuestión que es injusto. Debe llegarse el día que cuando pase esta situación se haga una elección especial para elegir el sustituto, o que se tome de aquel que sacó la mayor cantidad de votos que ese es un digno representante de la comunidad. Mientras esto se haga por amiguismo, la gente va a dejar de creer en lo político. Porque cómo es posible que usted deje su diputación y ponga un hijo, el marido, la mamá o otro en ese puerto, como si se tratara de una herencia familiar y no de una representación en el Congreso. Ahora el PRM tiene tremendo lío para poder resolver esa situación. Pienso que lo más ideal es escoger el que tuvo mayor cantidad de votos o el segundo más votado para que represente a la comunidad y de trabajarse para que en el futuro esto esté reglamentado como se hace la sucesión cuando falta un diputado, sea por renuncia o por muerte. Ya debemos de ir acabando con eso de amiguismo en los partidos, con eso de buscar la ventaja, sino buscar el bien colectivo. Y el bien colectivo debe ser una representación digna de una gente que haya sido votado. Cualquiera que pongan sin ser votado es un acto irresponsable y que lo que emane de sus decisiones no son válidas porque no fue electo por nadie, sino por un grupito que se pusieron de acuerdo para beneficiar a un familiar. Esto no puede seguir sucediendo. La representación debe ser la máxima de la comunidad. Quien vaya a representar la comunidad tiene que ser gente que haya sido votado, más cuando se trata en una Cámara de Diputados donde se hacen las leyes. Las leyes deben ser elaboradas por gente verdadera representante de la comunidad, no por gente que van con el dedo. Si usted fue irresponsable en dejar la diputación, no piense que se va a salir con la suya y dejar sus hijos. Los hijos heredan la educación que usted le da o los beneficios que usted deja. No los cargos. Los cargos son del pueblo. El pueblo debe tener la potestad de elegir un nuevo representante o que se coja el segundo más votado para que represente verdaderamente a la comunidad, no armar un mal motreto para beneficiar a uno o cuantos familiares que piensan que el Estado o los cargos se pueden heredar. Ya eso no puede ser posible y eso pasa en los ayuntamientos, eso pasa en la Cámara del Senado y en los diputados, que se ponen gente que van a suplir la plaza dejada por un familiar. Hay que acabar con eso. Hay que buscar una fórmula legal como sustituir al diputado, al regidor, al síndico que falta. No se puede seguir con ese atropello a la democracia de querer ponerse de acuerdo para beneficio de un grupito en perjuicio de todo. Los diputados deben crear la norma para la sustitución en el Congreso. No puede seguir eso como si fuera vaca muerta y la gente aprovecharse de eso que pasa en la República Dominicana que la gente ha dejado de creer en lo político. Ya está bueno, ya arreglen esa situación y pongan el marco jurídico como sustituir a un diputado, a un regidor que falte. Gracias.